Continúa la jornada 1 de la Copa Libertadores 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Independiente Petrolero versus el club Sport Emelec, partido y jugarse en el estadio Olímpico Patria a partir de las 21 horas. Por un lado Independiente Petrolero llega a esta fecha 1 de la Copa Libertadores 2022, empatando 2 a 2 por la jornada 7 de la liga local ante Universitario Binton, con este empate se terminaron ubicando en la cuarta posición del grupo B con apenas 8 puntos, a 8 puntos el líder de la liga boliviana Bolívar. Si bien el campeón vigente del fútbol boliviano saldrá con todo en busca de los 3 puntos en condición de local, para de esta manera tener opciones de poder llegar a octavos de final. Por su parte el club Sport Emelec llega a esta nueva edición de la Copa Libertadores 2022, logrando derrotar por 2 a 0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito, partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Pro 2022. Con esta victoria el cuadro azul se ubicó en la segunda posición con 10 puntos, a 6 puntos el líder del campeonato ecuatoriano Barcelona Sporting Club. Si bien de lo que va de la presente Liga Pro, el club Sport Emelec ha logrado 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. El cuadro azul en su regreso a la Copa Libertadores querrá empezar de la mejor manera, logrando los 3 puntos en condición de visita, para de esta manera irse perfilando como uno de los candidatos a estar presente en los octavos de final. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre independiente petrolero versus el club Sport Emelec, partido correspondiente a la jornada 1 de la Copa Libertadores 2022. Y bien amigos si te gusto este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos, y bueno conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.